Bueno, a partir del 2004 desde la Unión Europea se impulsa y en 140 países del mundo se festeja el Día de la Internet Segura. ¿Qué significa esto? Empezar a hacer algún tipo de concientización y de trabajo en estos países para que la experiencia en la web, en las redes sociales, sea un poco más segura y apuntada un poco más a los adolescentes, a los niños que cada vez más chiquitos utilizan dispositivos electrónicos. La ciberseguridad sea un diálogo del día a día con los papás, con las mamás, con el mayor de la casa y no sea algo que está ahí como algo que no se conoce, como algo tabú, que no se habla. Es decir, el primer paso es el diálogo. Implementar mecanismos de seguridad como, por ejemplo, una buena contraseña en las redes sociales, como, por ejemplo, no conectarse a redes libres y empezar a pagar con tarjeta de crédito, empezar a controlar si la tarjeta de crédito está asociada a Facebook, que no empieza a cobrar cosas que no son, por ejemplo. No hablar con extraños, así como en la vida real, en la vida virtual, incluso es más peligroso porque puede producirse grooming, un ciberacoso. Hay diferentes mecanismos que los más chicos, acompañados con los más grandes, con los papás, con algún primo, con algún tío, pueden empezar a trabajar para hacer esta internet y tuve esta experiencia virtual un poco más segura. ¿Contraseña segura? ¿Qué sería una contraseña segura? Bueno, en mi caso yo tengo 13 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. No digo que seamos tan fanáticos y hagamos algo tan complejo, pero con 8 caracteres. Caracteres significa una letra, un número, algo especial como un signo de admiración, un signo de pregunta. Eso ya me da una seguridad mucho mayor con respecto a alguien que me quiere, por ejemplo, hackear la cuenta. Y segundo, si yo tengo un dispositivo móvil, un celular, que la mayoría tenemos, se llama clave de segundo factor. Configurarlo para que además de la contraseña, cuando alguien quiera acceder, me llegue un mensaje de texto o un correo o una llamada para autenticar esa validación o para validar esa entrada a las redes sociales. Gracias.